buenos días y sean ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo al canal de soy chapín y ahí ya se encuentran los chicos vamos a hacer otra mudanza aquí fue donde conocimos a los Dalis en este este es un nidito de amor el nidito de amor va a Odalis aunque era más pequeño donde hay vida más pequeño va a Odalis hasta donde estaba Odalis más o menos llegaba a tu casa y la entrada estaba aquí ven de este lado si pues así pues cuando se vinieron de allá de la cosa de terror fue de que ellos ampliaron acá amigos si alguien desea colaborar con la construcción de Odalis pues se les agradecería mucho la verdad que no hacen falta fondos todavía para comprar material y poder completar la mano de obra ya que pues muchos suscriptores les regalaron cosas muy bonitas a Odalis les regalaron cosas bonitas al bebé de Odalis entre ellos pues está este ropero que les regalé ese ropero se los regalé yo es un ropero muy bonito y a la vez es muy delicado entre otras cosas cosas delicadas que tiene la Odalis es como su refri este es su refri pero es muy delicado el punto es de que como acá no deja de llover y a ella se le entra el agua y no tiene piso ni nada entonces se le está dañando si te das cuenta se ve feo ahí que ya se está dañando porque también como no tiene espacio tiene su estufa no la está ocupando porque no hay donde ponerla y la tiene aquí sobre la refri va también la cuna del nene pues está está totalmente en el suelo porque no hay donde ponerla ahí o sea ella no ni siquiera tiene espacio porque mira ya tiene un poco ropa porque no tiene espacio y ahí está el nene entonces la cuna si te das cuenta puedes acercarte ya tenemos la otra mira y también está en el suelo y lamentablemente pues también se moja porque mira allá arriba o sea no se puede todo esto de acá totalmente no se puede cerrar por las condiciones en las que está viviendo verdad entonces pues en este pedacito y aún aquí pues está el material de construcción mira ahí tenemos aquí están y lo están protegiendo con tablas para que no pasa la humedad y se arruine entonces pues la verdad que lo que no tiene es espacio que más que todo aquí la bicicleta está digamos adentro de la casa pero tiene una llanta afuera y una llanta adentro amontonadita la verdad es que la situación de odales está bastante difícil de hecho mira por ejemplo el moisés ya lo desarmaron pero aquí lo tienen casi que donde cae el agua porque no hay más donde ponerlo apenas y apenas y entran ellos como de ladito para dormir aquí verdad entonces pues esta es la situación por la que está pasando dalis y se la estamos dando a conocer va para que vean de que sinceramente pues necesita su casita lo más pronto posible y ya ella puede tener más espacio para tener todas sus cosas y que las cosas también estén bien estables mientras odales se está haciendo el quehacer aquí adentro de su casa danielito está jugando ahí en su cunita miren esa es la ventaja de tener una cunita porque él ahí no se puede salir y puede estar bien protegido de que no le pase nada verdad daniel nene qué pasó papá qué pasó ya tenés tus dientes y ya tenés tus dientes estos son sus botas de trabajo lo único que ahí la construcción pues no es no es muy recomendable usar botas de hule porque como uno está todo el día en el sol si esto calienta bastante y aquí está acomodando todas las cosas aquí afuera en el corredor estamos poniendo ya listas en el lugar necesario para sacar la bicicleta esto fue uno de los primeros de los primeros regalos de milto mira solo que como que se le arruinó la bicicleta milto se le arruinó la bicicleta va si porque de esos no hay no se encuentran aquí le dijeron ah pero tiene que poner eso para ellos caballito caballito pero ese se puede cambiar si se le pone de otra marca bueno lo vamos a sacar ya no la ocupa va ya casi van avanzando aquí la sacada de todas las cositas acá de este lado tenía su mesa la dales en este espacio yo antes lo primero cuando ellos vinieron solo mi cama tenía solo su cama cuando ellos nomás vinieron cuando nomás la conocimos pero no era esta cama no esta es nueva la dales porque era otra que ellos tenían pero como estaban pagando por pagos y no pudieron cuánto debes ahorita la dales ahorita es por lo que me mandaron verdad este ya te pagaron es como tres meses como tres meses y algo ajá tres meses y cuándo te la dieron entre mil doscientos tres mil doscientos por pagos te está saliendo bien al doble esta cara ve esta carita vamos a sacar el como le llaman el cemento y aquí están los chicos ya sacando el cemento se va o dales vamos o dales no se pa donde la o dales se la risa pero de que nos vamos nos vamos pero se lleva todo lo que trajo va a cantar la canción que dice me voy pero me llevo todo me voy pero me llevo todo lo que te ofrecí y la verdad que si su ropero está bien bonito allá tiene su bañera allá arriba y otro carruaje y un carruaje es que la dales está bien equipada si lo que pasa es que no se le miran las cositas porque las tiene así como que una sobre ojo ajá y mira este juguete tan bonito del niño ala que bonito pero como él no tiene donde jugar entonces no lo puede tener así en un lugar en específico porque aquí está súper chiquitito aparte que se llueve todo aquí hay mucha humedad está bien húmedo todo bueno y entonces charlie ya le está entrando a los proyectos ya son las últimas bolsas de cemento que quedan si ya las últimas para la construcción y de este lado también viene Alfonso y ahí viene Raúl con las tablas con las tablas bueno y entonces aquí vienen ya con la cama de de odales el colchón pesa eso sí pesa no es como los otros no es como vos miren las camas vamos a ver dónde está la y ahí van el colchón son suaves y ahí viene el camastrón de la cama espero que haya tomado el cabal si si dice yo dije que no no muy convencida bien como no y ahí viene el como le llaman a eso Raúl a esto le dicen mecedera mecedera y miren ustedes es como una cuna desconectada y ahí viene el Charlie con la estufa de odales está nueva si puede que hace leche tiene su leche mira sus frijolitos que trajeron no sé mucho le trajimos los frijolitos ahí lo tiene ahí no tiene nada la vamos a escupar y entonces ahí y hoy se saca la refri de odales y miren como la ha cuidado aquí abajo está bien cuidadita la refri y pesa porque Danielito va allá adentro Danielito 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 Daniel me dijo Antonio es que ella me dijo que Daniel se llama Antonio Danielito le dijo Danielito Danielito si pero ahí abajo tiene cuentos el Josécito y ahí viene el corral bueno y ahorita viene lo que es el ropero y lo bueno es que eso se puede destrabar del lado arriba es montable esa es la ventaja de ese hermoso ropero y para cuidarlo lo van a poner sobre la camastrón no se puede poner está húmedo no se arruina si ropa no la cabeza tiene de neve pero no de neve me la han traído ajá parece que costal ahora y ahorita viene lo más pesado para la madre bueno y seguimos ya con lo último que está dentro de la casa que es el ropero cuidado se abrió se abrió ahí está el vestido de boda ahí van los chicos bueno amigos hemos llegado al final de este video esperen los siguientes videos de de odales gracias